Partida en el clásico Día de la Marina, temporada oficial del año 1982. Sale Balfrey por la parte central de la pista a pelear con Trini Carroll. Evening Star corre tercera, Dancing Girl cuarta con Invested Gale. Y Comis se queda en el sexto y último puesto. Está dominando Balfrey el clásico cuando giran la primera curva. Insiste por dentro para el segundo Invested Gale y por cuarta línea ataca Evening Star para el tercero. Danzinger se coloca cuarta con Invested Gale, sigue Comis en el último lugar. 25-1 los primeros 400 metros. Balfrey adelante en el clásico Día de la Marina. Domina Balfrey la carrera en el segundo, continúa Evening Star. Avanza Danzinger para el tercero, muy bien colocada. En el cuarto Trini Carroll, ahora Comis comienza a correr por fuera y se va a pelear con Invested Gale. 51 exactos los primeros 800. Un tren muy cómodo de carrera para Balfrey que mantiene el primer lugar. Ahora Trini Carroll se lanza por dentro para el segundo, aunque vuelve Evening Star por fuera. Ahora Danzinger queda quinta cuando pasa al cuarto, la llego a Invested Gale y última sigue Comis que ahora trata de descontar ventaja. Balfrey dominando en 1.15-2 los 1200 metros, aunque Trini Carroll por dentro viene a comprometerla. Sin embargo Balfrey sigue dominando. Trini Carroll corre segunda en el tercero, Evening Star. Avanza para el cuarto Danzinger cuando giran la última curva. Entran en la recta final, la mille 1.43 y Balfrey continúa dominando el clásico. Insiste Trini Carroll por dentro para el segundo, Evening Star por fuera para el tercero. Pero Balfrey domina la carrera con el campeón Tobar. Balfrey adelante, Trini Carroll por dentro a la carga. Se defiende Balfrey, insiste Trini Carroll. Domina Balfrey el clásico, ganó Balfrey de punta a punta. Segunda Trini Carroll, tercera Evening Star, cuarta Comis, quinta Invested Gale, sexta y última Dancing Girl.